Atención, Lorena, acaban de llegar estas imágenes. Así se iba hace minutos el Indio Solari de Olavarría. Santiago Orrego, tenés más datos. En medio de un hermetismo muy, muy fuerte, allí se iba el avión privado, el vuelo privado del Indio Solari. Lo llevaron hasta el aeropuerto local de Olavarría. Desde allí parte. Después de este trágico recital, que dejó dos muertos y decenas de heridos, cerca de las 11, aproximadamente hace una hora, dejaba la ciudad de Olavarría en este jet. LBGQN. Dejaba la ciudad de Olavarría el Indio Solari. De la misma manera que llegó, así se iba también, en jet privado. Bueno, vamos a ampliar esta información enseguida. Agradecemos a Eduardo Lalane y también vamos a darle crédito a la prensa de Olavarría. Sí, al portal InfoM. A InfoM. De Olavarría, sí. InfoM de Olavarría. ¿Ha suministrado esta información? Bien.